Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región del Bio Bio, a través del programa Lee Chile Lee, Plan Nacional de Fomento de la Lectura, presenta Primer concurso escolar, cuentos de niños para niños, de cuarto año de educación básica, Región del Bio Bio El Fantasma de la Escuela Hay muchos niños que viven en la calle. Esta es la historia de Pablo, un niño de nueve años que vivía fuera de un colegio, muy cerca del centro de Concepción. Un día de mucho frío, el director del colegio vio a Pablo tiritando de frío por la helada que cayó la noche anterior. El director, preocupado, se acercó y le dijo Oye niño, ¿qué haces durmiendo en la calle? Entra, hace mucho frío. Puedes quedarte a dormir en el colegio si así lo quieres. ¿Te gustaría estudiar aquí, con los otros niños? No puedo, porque no tengo el uniforme del colegio y no tengo dinero para conseguirlo. Bueno, como tú quieras. Yo no te puedo obligar. Preocupado por la situación de Pablo, esa misma noche el director se acordó de un uniforme viejo que tenía guardado. Al otro día, el director volvió y le dijo Toma, te regalo este uniforme para que estudies en el colegio. Pablo se puso feliz y le dijo como quince veces, gracias. ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Vístete rápido. Las clases ya comienzan. Y que no se te olvide que vas en el cuarto A. Hasta ahí, todo iba bien. Al entrar a la sala del cuarto A, sus compañeros lo miraron y se rieron. Pablo se puso a llorar y corrió a esconderse en el baño. Luego de unos minutos, se atrevió a salir a recreo. Pero las burlas continuaron. Fue entonces que Pablo comprendió que los otros alumnos se reían porque su uniforme era anticuado. Al llegar la noche, Pablo buscó un lugar para dormir dentro del colegio, tal como se lo había ofrecido el director. Encontró una pieza pequeña donde guardaban las cosas de aseo. No era muy bonita, pero allí no había frío. Cuando se estaba acomodando para dormir, sintió algo extraño. En la mitad de la noche quiso ir al baño, pero estaba tan oscuro que prefirió aguantarse. Luego de un rato, ya no pudo aguantar y se levantó para ir al baño. En el pasillo, vio una sombra que lo asustó y dijo... ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¡No voy a descansar hasta volverte loco! ¡Ese uniforme es mío! ¡Es de 1856! ¡Cuando me morí, devuélvemelo! A la mañana siguiente, Pablo le contó al director lo que había pasado. Anoche vi un fantasma en el pasillo y me dijo que este uniforme era de él. Pero Pablo, si los fantasmas no existen. Desde aquel día, el fantasma visitaba a Pablo por la noche. Cansado de escapar, Pablo inventó muchas formas de atraparlo para mostrárselo al director. Pero de tanto intentarlo, se volvió loco. Se cayó de una camilla y se murió. Ahora, en el mismo colegio de Pablo, se han visto dos fantasmas amigos que por las noches asustan al director que no creía en fantasmas. Basado en el cuento original de Alexandra Rifo Moreno, Colegio España, Comuna de Concepción. Gobierno de Chile Gobierno de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!